Muy buenas a todos, quería aprovechar para traer alguna partida de la Abu Dhabi Festival que transcurrió en agosto paralelamente con la Copa del Mundo y quería traer de Nieman un par de detalles antes de traer su partida. Es un jugador que solo tiene 20 años, hay que recordar, nació en el 2003 y aunque ahora cuenta con 2668, ya que esta estadística o en la página que estoy actualiza solamente mes a mes, pero quería traer que es un jugadorazo. Ha estado por encima de los 2700 a primeros de año y siempre en progresión, menos algún mes ahí que ha podido perder un poquito, pero desde luego que los dos años últimos, dos años muy positivo, aunque es verdad que en estos últimos 3-4 meses ha bajado hasta estos 2660 o 268. En el torneo que jugó la última partida la jugó contra Fedoseyev, Fedoseyev fue el campeón del torneo y como vemos hicieron tablas, llegando a ganar hubiese quedado campeón del torneo o en segunda posición dependiendo de los desempates como hubiesen funcionado, que la verdad que no lo sé, pero bueno, pues hubiese quedado en primera o segunda posición con Xu Xiang Yu y finalmente en el torneo, debido a esas últimas tablas, quedó con 6 puntos y medio, empatado a puntos con varios jugados. Por lo tanto, muy buena actuación. Esta partida es muy potente, ya en el tablero E4 se entra en una apertura italiana, a lo que se responde con caballo F6, defensa a los dos caballos. Se ataca el peón D4, se decide defender alfil C5, C3 con maniobras. Este movimiento permite la ruptura central una vez se defienda este peón que está atacado por parte del caballo. También hay ideas por parte de las negras, quizás jugar caballo A5, pero gracias a C3, bueno, pues el alfil puede escapar vía B5 y si se juega A6 alfil A4 y B5 alfil C2 manteniendo la pareja de alfiles. Es verdad que las piezas negras habrían conseguido algo de espacio con los peones en flanco de dama, pero bueno, pues puede ser alguna de las líneas posibles. Se juega A6 dando casilla al alfil de A7 si B4 o esta ruptura central más adelante, A4 ganando espacio y preparando B4 y de momento D6 y enroque en corto. Alfil A7, torre E1 defendiendo este peón y preparando la ruptura central típico en este tipo de posición y H6, bueno, pues evitando clavadas por parte del alfil. También caballo G5 con un posible ataque sobre el punto F7 con el alfil italiano de las blancas, caballo B de E2 con ideas y al igual que la española, ¿no? En algunas variantes llevando el caballo F1 pudiendo saltar a G3, a E3, enroque en corto, caballo F1, torre 8 trayendo también la torre al centro y alfil E3. Tras estas jugadas alfil E6, se enfrentan los alfiles de ambos colores, alfil por E6 y torre por E6. Si pensamos en esta recaptura, que también es posible, ya que aunque el peón está doblado, pues se controla esta casilla importante de F5 para algún control por parte de los caballos en F3 y G3. No sería para nada malo de las negras, pero es verdad que la torre se ha retirado anteriormente a E8, no está en la columna semiabierta, la tendrías que volver a traer y quizás esto no entra dentro de los planes de Golami, que por cierto no he comentado que es un maestro internacional iraní y aunque hay una diferencia de 200 puntos, bueno, pues ahí está peleando por la... También, pues si juega contra Nieman, que estaba en las primeras posiciones, pues haciendo un gran torneo, ¿no? Torre por E6, alfil por A7, caballo por A7, B4, ahora sí, y caballo C6 trayendo el caballo un poquito más a la partida. Se juega dama C2, por lo tanto ahora se defiende dos veces este peón D4 y D4 parece que es posible, pero tras jugar dama E8 parece que este movimiento no es del todo bueno. Bueno, si vienen cambios se jugaría caballo por D4 y las negras ganan directamente un peón, pues de esta manera, por ejemplo. Por lo tanto, siendo central, importante, estarían un poquito mejor y aquí lo que hace Nieman en vez de jugar esta posible ruptura juega caballo E3. Mira con el caballo el punto de D5, caballo E7, por un lado quizás preparando algún movimiento por parte de las piezas negras, la ruptura se suele hacer también en el centro en algún momento con D5, ambos caballos defienden esa posición y de momento, bueno, pues lo que juega Nieman es D4. Es verdad que deja indefensa o sin tanto control la casilla de D4, pero fortalece la casilla de D5. El caballo además se ha retirado de E7, es verdad que puede volver para optar para esta casilla, pero por otro lado el caballo de F3 también controla esta posición. Por lo tanto, la partida continúa por parte de Golami con A5 atacando el flanco de D5. B5, C6 y tras torre B1 trayendo la torre un poquito más a una columna que puede tenderse a abrir, de momento no, ya que aquí la partida continúa con C5, bueno, pues siendo bastante compleja, si se hubiese hecho quizás el mejor movimiento D5 con posibilidad múltiple de capturas y posibilidades para ambos bandos, ¿no? C5 ya cerrando, caballo D5 ocupando la casilla como decíamos y tras caballo F por D5, C por D y la torre se retira del ataque del peón blanco. Tras estos movimientos caballo D2, como vemos las negras van a empezar a atacar en el flanco de rey y Nieman va a seguir en el flanco de dama, aunque es un movimiento en el que se retira una pieza defensiva, pues va a pasar al ataque yendo a C4 y estando muy activa, ataca en A5, controla B6, cierta presión en D6 de momento defendido por la torre pretendiendo una casilla, pues difícil defender por parte de las piezas negras, caballo D2 y dama D7 a lo que quizás F5 hubiese sido mejor, ¿no? con ideas de que si hay cambios, caballo por y una pieza más, pues parece que se suma al ataque con algún tipo de salto quizás a la casilla de D4. Tras dama D7, la idea de Golami pasa por jugar dama H3 y buscar mate en G2, el caballo ya está de Nieman en C4 y dama H3 directamente a lo que aquí parece que caballo C8 y de alguna manera, bueno, pues aceptando que el ataque de las piezas blancas en el flanco de dama es más interesante, pues, o más potente o parece un poquito más fuerte, pues sería lo suyo, ya que, bueno, pues el caballo defiende puntos como B6, D6 y, bueno, pues es verdad que la torre queda ahí semiencerrada, pero va a venir más adelante este movimiento. Dama H3, mate en 1 y no se evita con G3, ya que con este movimiento ahora parece que F5 es fuerte y si hay cambios, caballo D4, como decíamos, está llegando con tiempo sobre la dama. La torre de A8 puede venir rápidamente a controlar esta casilla de F3 para el segundo salto del caballo y las piezas negras empezarían a estar muchísimo mejor, sin duda. Por lo tanto, lo que hace Nieman es jugar F3. Defiende desde la lejanía el mate con su dama y tras estos movimientos, ahora sí, caballo C8, torre F1 y dama H4, reconociendo que tiene que echar marcha atrás y empezar a defender el flanco de dama. Aprovecha a Nieman para jugar B6, libera la casilla de B5 para meter una primera torre, doble ataque sobre el punto de A5. La dama es verdad que en algún momento podría atacar ese punto de A5 junto con el caballo, pero está también, bueno, por un lado ahora defendiendo el mate, pero defendiendo este peón de A4 y el tema es que tras estas jugadas las negras ahora sí que juegan F5. Torre B5 con posibilidad también de doblarse, F4 y tras torre FB1, dama D8, volviendo como comentábamos, ¿no? Aprovecha a Nieman para ganar un peón que además no pueden venir más cambios. Es verdad que si se captura en este momento, pues este peón de B6, bueno, pues queda indefenso y las negras aprovechan para capturarlo, pero siguiendo un poquito más con la línea caballo por B7. Las blancas obtienen un peón muy potente pasado y si dama C7 atacando al caballo A5 avanzando el peón, ¿qué quedaría vivo si capturas la pieza? Yo te capturo la tuya, torre y dama muy activa, así como vemos esta torre, bueno, pues completamente fuera de juego ha quedado. Por lo tanto evita los cambios Golami y la torre vuelve a B5 para jugar A5 y si le permiten jugar A6 y buscar un peón pasado y, bueno, pues ganar la partida, lógicamente. Torre A8 volviendo no para atacar en A4 o controlar A5 que ya está en el tablero, sino para bloquear con la torre en A6. El peón no puede avanzar, pero, bueno, pues se reinventa de alguna manera Hans Nieman y juega torre B2 para dar paso a la dama de esta manera. Como vemos la torre vuelve a esta posición para evitar cualquier tipo de activación por parte de las piezas negras y evitar malos mayores. Cerrando en F4 pues tampoco era bueno, pero también evita en algún momento pues G3 ya que se puede abrir la posición, pero el tema es que, bueno, pues de momento se juega a caballo E7. La idea de Golami pasa por llevar la torre a G5 y trae el caballo a G6 nuevamente, bueno, pues intentando algún tipo de ataque en el flanco de rey, algo tiene que hacer. Y el caballo realmente, aunque defienden D6, de momento está defendido este punto por parte de la dama y la torre. Dama A4 y tras torre G5 dando la casilla al caballo dama B5 en esta posición. A ver Nieman cómo puede progresar y el tema es que tras estas jugadas se juega caballo G6. Bueno, pues no siendo un gran movimiento y parece que una jugada como dama A8 aguantaba un poquito más, aunque ya la posición como vemos es completamente, bueno, pues perdedora. Caballo G6 ya en la posición. La idea es traer el caballo H4 para entrar en algún momento con la torre y el tema es que, bueno, pues aquí viene un movimiento espectacular por parte de Hans Nieman. Si queréis podéis pausar el vídeo y la jugada es brillante, ya que es un sacrificio de dama muy interesante y ganador. De ahí que dama A8 hubiese sido quizás lo mejor para recapturar con la dama y lógicamente la dama blanca no puede hacer este movimiento. Y el tema es que tras peón por ambas torres están muy activas, está buscando la coronación dama B8 única para evitarlo y tras torre B6. Bueno, pues ya ni siquiera ganando este peón ni el peón de D6 que está fuertemente atacado, sino para traer la torre a C6 y torre C8, bueno, pues ganando de una o de otra manera. A la desesperada Golami y sin mucho tiempo en el rol juega caballo H4 y torre C6 como decimos. Se da un jaque tras esta captura de peón y tras rey F1 se captura un nuevo peón amenazando torre H1 y a cambio ganar torres. El tema es que tras estas jugadas torre C8 ya viene con jaque. No puedes capturar, se retira el rey que es lo menos malo y torre B6 evitando esa captura que decíamos tras torre H1 y activando o mejor dicho manteniendo defendido el peón de B7. No obstante, torre B8 también valía, ya que tras este jaque y retirar el rey a la casilla D2 o de F2 es verdad que se está controlando la casilla de B7, pero ahora tienes caballo B6 que es muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? La torre se retira tranquilamente y se corona y se gana de sobra. Opta por este movimiento tan poco malo de de dejas Nieman, torre B6, torre H1 primero viene con jaque, el rey viene a E2 y tras un nuevo jaque el rey empieza a escapar vía D1, dama por B7, torre por B7 y tras caballo por F3. Bueno, pues simplemente torre C7 y el ataque de Nieman pues sigue con gran eficacia, ¿no? Cuenta con torre de más, torre H1 viene con jaque, a un movimiento como torre G2 defendiendo ese punto pues simplemente caballo por D6 y las blancas tranquilamente consiguen otro peón pasado. Además está viniendo caballo F5 con triple ataque sobre este peón. Muy difícil la posición para el jugador iraní, decide dar un jaque y tras rey E2 simplemente decide abandonar finalmente, ¿no? Ya que el problema de esta posición, bueno, pues son son varios, ¿no? Por un lado, bueno, pues no puedes, bueno, puedes dar el jaque pero te está cayendo la pieza y si das un jaque, por ejemplo, en D4 siendo una línea, rey F2 evita más jaques por parte del caballo. Puedes intentar algún jaque más por parte de la torre, rey F1 retirándose y a rey G6 es lo que se recomienda, bueno, pues empezando a escapar las blancas y a rey F6 parece que es mate con la segunda torre en esta posición. Y en caso de que el rey escape V5 hay varias ideas, una de ellas caballo por D6, también torre B6, bueno, pues para buscar peones pasados, pero también es muy bonito este movimiento, ¿no? Torre B2 en el que, bueno, pues está amenazando mate en una jugada y si te, bueno, pues si cambias material no le funcionan las piezas negras y si das un jaque, incluso puedes jugar torre G1 forzando casi ese cambio de torres, ¿no? Posición ganadora para Nieman en cualquiera de los casos. Por mi parte nada más respecto a esta partida y vamos por otras. Un saludo. Chao.